Hola a todos, bienvenidos a un video más El vlog número 2 de estas aventuras Bueno, el día de hoy estamos en la ciudad de Cancún El clima está muy rico Y quiero enseñarles un poco de lo que es mi habitación en el Hotel Flamingo Así es el cuarto cuando entras Lo primero que tienes es a mano izquierda Un closet donde tengo mis chamarras Y a mano derecha se encuentra el sanitario Donde está mi cepillo, pasta, jabón, está la regadera normal Y un espejo muy muy grandante Después sigues el camino Y está la cama extendida, creo que me levanté Tiene un frigo bar ahí Ahí están mis cosas Tiene una tele Tiene como un comadorcito ahí Para que puedas pedir tus alimentos al cuarto Y tengas donde sentarte a comer bien Tiene un espejo muy grande acá también Y tiene una vista fantástica Miren Realmente Realmente El mar se ve súper bien Se puede disfrutar mucho Y cuando abres esta puerta Que está Muy fuerte Se escucha Las zonas de mar Se ve bien Y pues en la terraza tenemos unos camastros Para poder tomar los solos de tu cuarto Y eso es todo Es todo lo que hay En mi cuarto del Flamengo Ahora lo que vamos a hacer Es bajar al restaurante A desayunar Con todos nuestros Con nuestro cubrebocas Nuestros lentes Con todos los accesorios de seguridad Entonces vamos a ver Cuáles son las nuevas cosas Que ha optado el restaurante Con esa nueva normalidad Hola Ay Hola Yo estoy en el restaurante Creo que tengo que hablar así Porque si hay mucho ruido alrededor El servicio está muy bueno La comida está súper deliciosa Para poder entrar a desayunar Tienes que hacer una reservación Ya reservé de una vez mi comida y mi cena Te apoyan trayendo bebidas Tú te levantas por tus alimentos Pero en el buffet Tú vas diciendo que quieres Y ellos lo van poniendo Tienen una protección en la comida Para que tú no tengas contacto con ella Hasta que ellos te entregan tu plato Y creo que es todo lo diferente Antes tú te podías parar Y servirte normalmente Te puedes levantar y servirte Las veces que quieras Pero pues ellos te sirven Entre las mesas Hay una reducción significativa de mesas Y entre las mesas también hay como unas Pantallas de acetato Para que no haya contacto De una mesa a la otra Ahora estoy desayunando Chilaquiles y un omelette de jamón Y pues vamos a ver Qué más tenemos para hacer el día de hoy Hola Bienvenidos aquí a Nelos del Flamingo Estoy en el área de SNAC Esperando a que vengan a tomar la orden Porque ya sabes cómo se está manejando Está un poco tardado esto Pero está bien Porque así no hay tanto contacto Y porque ya viene Así que les sigo contando Pues bueno Al final ya llegó la comida Y unas papas Y unas nachos Así que vamos a comer Si veo algún otro cambio O algo más interesante Se los documento Bueno Alguien pasó corriendo Pero ahí tenemos un dispensador De gel antibacterial Algo que no se veía Mucho antes Y vamos a ver Cuáles son las nuevas cosas Que tenemos en el elevador Hay que esperar A que suban Seis pisos Una vez que se Abre el elevador Vamos a entrar para ir al lobby Y aquí podemos ver En el suelo Que hay cuatro marcas Una es donde estoy parada Para que todos puedan ir Con sana distancia Como les decía Aquí estaba la tienda Que Aquí estaba la tienda Que se tuvo que cerrar Por Supongas Por motivos Del coronavirus Pero No sé Pues bueno Esta es la parte De la playa Aquí podemos encontrar Que tienen un letrero Que dice Cancun Aquí está todo normal Pues Aquí encontré otra cosa Vamos a ver qué es Hace rato había comentado Que creía Que no se podía meter Nada al mar Pero Ay Pero sí se puede Obviamente Manejando la sana distancia Y Sin que te metas Muy profundo Pero sí se puede meter Así que Aquí encontramos Wow Miren Aquí hay una especie De lugar donde Hay huevos de tortugas Pero están Enmayados Les enseño Ahí pueden ver Dice Dido 131 Especie Blanca Medida In situ Huevos 108 Ahí hay muchos Muchos Miren Ahora vamos a ver Qué más podemos encontrar Por aquí Hola de nuevo No grabé La hora de la comida Pero lo único Lo único que pasó Es que llegué al restaurante Elegí mi comida Me dieron Ya ellos Lo que yo quería comer Y Te preguntan Si quieres algún postre Te dicen Qué postres tienen Un cafecito Un cappuccino Tú eliges Y después de eso salí Fui a la alberca Estuve un ratito ahí Pero es que Estar en la alberca Solita A mí me dio mucha cosa Porque Extraño mucho A mi familia Entonces estar como Ahí sin mi O sea sin mi familia Es como de Ay es que Qué tengo que hacer Así que Estuve como unos 20 minutos 30 minutos En la alberca Y después estaba muy cansada Entonces mejor dije No me voy a subir a mi cuarto Me subí Y recién me acabo de levantar Ya tiene como 10 minutos que me levanté Y me dormí como 2 horas Ahorita voy a bajar Al restaurante de nuevo Pero no a comer Yo sé que me la paso Comiendo en estos videos Pero no Voy a bajar A cancelar una reservación Porque tengo 2 Entonces solo me voy a quedar Con las de las 7 y media Y los voy a llevar Para que conozcan El restaurante El En este hotel Cuenta con 2 restaurantes Y una pizzería También una barra de snacks Y 2 Bares Entonces Ya conciente el primer restaurante Que fue donde asigné Comí El primer restaurante también Y voy a cenar En el segundo restaurante Que es el que les voy a enseñar En un ratito Ahorita nos vemos Que por cierto Antes de bajar Entendí tantito la tele Y me di cuenta Que está pasando Shrek 2 Y quiero quedármela a ver Porque me recuerda Mucho a mi hermanita Porque es de sus películas favoritas La de Shrek Así que voy a ir rápido A cancelar mi reserva Y ahí me voy a subir A ver Shrek Bueno ya salí de mi cuarto Del hotel Ahorita les voy a enseñar Un lugar que está muy bonito Tiene muchos libros Miren Y tiene una vista Bastante bonita Ahorita se las voy a enseñar Y aquí La única cosa Diferente Con la nueva normalidad Es que antes había una cafetera Y ahorita ya no está Pero fuera de eso Todo está bien Realmente aquí no hay gente He pasado como Unas 5 o 6 veces Y no he visto a nadie acá Creo que No se va a lograr ver Pero Ahí está La laguna Entonces ahorita Les voy a contar Alguna foto Para que vean Qué bonito está Bueno pues ya me arreglé Un poco Para ir A A la cena Así que a ver Ahorita encontramos Y ahorita les puedo grabar Bueno ya estoy Acabo que voy a cenar Pedí Un pollo A la No sé qué Cuando ya les traigo Tomo un poco Para enseñárselos Es bien para O cuando te preguntan Cómo expresarle Ah bueno Y levantan los cubiertos De frente Es como Gracias Ahora yo estoy tomando Agua Y una limonada Mira Así que Ahorita les enseño En foto Lo que me traigan Bueno ya con esto Concluimos el video De hoy La cena estuvo Buenísima Al final me comí Un postre de manzana Que estuvo Espectacular Les voy a dejar Fotitos De lo que Cine Estuvo muy rico La verdad Tuve una cena Muy bonita Porque hice Videollamada Con mi familia Entonces Yo lo estaba viendo A ellos Y ellos me veían En cena Pero fue muy bonito Así Solo para recapitular Que es lo que vimos hoy El Cerró la tienda Que estaba aquí En el hotel Tienes que hacer ahora Reservaciones Para ir A desayunar A comer Y a cenar A todos los restaurantes Que tiene el hotel El bar Está un poco Más tardado De lo normal Pero también Es porque tienes Que mantener La sana distancia En la playa Los camastros Están un poco Más alejados Para que puedas Mantener la sana distancia Y creo que Eso es todo Muchas gracias Por ver el video Y El día de mañana Vamos a tener Una aventura De muchas Muchas horas De vuelo Pero espero Que todos salgan bien Les estaré documentando Bye